Hoy el hombre se siente Dios, se siente muy grande. Hoy el hombre se siente Dios, por su tecnología se siente muy grande. No mira más al cielo, no cree que Dios está ahí, mirándolo, mirándolo y viendo su prepotencia. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Contra Jehová, contra Fungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, se reirá, se burlará. Su ira de pronto se inflama y nos derribará y nos habrá. Es solo, es solo, son hombres de carne y hueso que están jugando a ser Dios. ¿Por qué la gente se amotina y los hombres piensan cosas vanas? Contra Jehová y contra Fungido, nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesús. Quien estableció el orden existente y el fundamento es el amor. El amor, el amor, el amor.